Hombres Determinantes En esta sección de hoy hemos escogido a este gran personaje como fue Jacob Hombre que cuando tenemos por primera vez un encuentro con su Cristo Con la luz en presencia del Espíritu Santo Ese encuentro no prestará para otros encuentros Tenemos el caso de Jacob, Mahanahí, Daniel Y toda esta serie de encuentros que él tenía Y este es el último, bueno, este honor Tendría que luchar Suéltame que Raya Larva le dice de Raya De eso no te dejaré, no te soltaré Hasta que el nombre de los hombres Determinantes Determinantes, determinó, aceptar la bendición de los hombres O sea, lo que es luchar con un ser soberano